Y hoy en la FM nos acompaña una súper invitada, ganadora de tres premios Grammy, estuvo el fin de semana en Coachella, hoy está de cumpleaños, ella es Liso y voy a arrancar preguntándole por su nueva canción It's About Them Time, que tiene muchas reminiscencias de la música disco de los 70, a ver si esto fue adrede o pura casualidad. Liso, bienvenido a Colombia, bienvenido a la FM, It's About Them Time, tiene una reminiscencia de los 70. ¿Esto fue a propósito? Definitivamente fue pensado. Creo que cuando Juice salió, eso fue muy influyente en los 70 y en los 80 y en los 80, y no realmente no sabía eso. Es algo en lo que se pensó. Creo que cuando salió Juice estaba muy influenciado por los 70, el funk y los 80, y en realidad no me di cuenta de que en ese momento era más una coincidencia. Y yo pensé, wow, hicimos un track ochentero, setentero, funk, ya sabes, disco jam, y el mundo se enamoró de él y de ese sonido. Y creo que esta vez fue un poco más intencional porque, como sabemos, como la música disco en los años 70 y 80 y el funk fueron cruciales para ayudar a la gente a pasar un momento salvaje en el mundo. Y yo quería tener ese mismo sentimiento, una canción que fuera casi como combustible, que te diera confianza e impulso. Creo que eso es lo que pasa con la música disco, que es muy estimulante, y el funk es muy estimulante. Y creo que queríamos poner esa energía en el mundo porque la necesitábamos. Bueno, yo no sé si les pasa a ustedes, pero la escucho y siento como que es un alma vieja. Soy muy inteligente, pero creo que soy un alma joven. Soy como un alma joven muy inteligente. Cuando era niña, era muy seria, y creo que me estoy relajando con los años. Ahora estoy divirtiéndome más porque cuando era niña me tomaba todo muy en serio. Yo era muy madura y ahora es como si estuviera tratando de desentrañar todo eso. Estoy como, diviértete, está presente, maldita sea. Eres joven, tienes dinero, estás en los charts, estás haciendo buena música, ya sabes. Ya es hora de que te sueltes el pelo y te sueltes así. Sabes, eres joven, tienes dinero ahora, estás bailando, estás haciendo buena música. Sabes, es hora de que te deshacen tu pelo y te deshacen. Así que es lo que esta canción es realmente sobre. La canción les decía, se llama It's About Damn Time. Ya es hora de... Le voy a preguntar, ¿ya es hora de qué? Liso, It's About Damn Time, ¿qué? It's About Damn Time, we celebrate how far we've come. Ya es hora de que celebremos lo lejos que hemos llegado. Creo que nosotros como comunidad global en el mundo hemos experimentado mucho. Estamos pasando por mucho actualmente y realmente no puedes no ver eso ahora mismo. Pero creo que en lugar de tener miedo y estar ansiosa, prefiero prepararme con amor, ya sabes, para poder enfrentar el miedo. Así que creo que realmente ya era hora. Todavía espero que muchas cosas cambien en este mundo y mejoren y aún no lo han hecho. Y es triste porque como personas merecemos algo mejor en este planeta. Pero todo sobre lo que tengo control es sobre mí misma y eso es todo sobre lo que cualquiera tiene control. Y creo que si todos recuperaran su autonomía consigo mismo, si ven cómo manejan sus problemas y cómo abordan los problemas y cómo se manejan a sí mismos, creo que el mundo puede mejorar. Y ya es hora de eso. Y ya es hora de eso.